Si estás esperando a toda la música que se cae y se cae en squash, es tu tiempo. Acabas lo encontraste. Es tu tiempo. Un partido que deja a los dos equipos encabezar la clasificación con 31 puntos. Todo queda a expensas de lo que sucede mañana. Atención a esta posibilidad de gol que hay para el Barcelona, que es el partido que estamos ofreciéndoles en directo. Barcelona-Canoe-Gol de Jordi Carmona, el capitán de la natación Barcelona, que empata el marcador. 1-1 cuando se llevan 10 minutos de partido entre el Canoe y el Barcelona. Es el partido que corresponde a los otros dos equipos que participan en este play-off final del campeonato de España. Dos equipos que ya tiene el Barcelona adjudicado a la tercera posición y el Canoe en la cuarta posición de este play-off. Decíamos que el Cataluña dominó en todo momento después de ese primer periodo que ganó el Barcelona, el Catmonjuic, por un gol a cero. A partir de ese momento el Cataluña fue el auténtico dominador del partido. Y al final se llegó con este 8-6 que deja a ambos equipos con 31 puntos a expensas de lo que sucede mañana en los partidos que el Montjuic se enfrentará a la natación Barcelona y que el Cataluña enfrentará al Canoe. En caso de que consigan los dos esa igualada al frente de la clasificación, como hemos dicho anteriormente, se disputará el próximo miércoles un partido decisivo entre ambos partidos. Estas son imágenes en directo que les ofrecemos desde este centro de natación donde va a jugarse, donde va a disputarse el campeonato del mundo de natación, saltos, water polo y natación sincronizada. El próximo mes de agosto aquí en Madrid, en el barrio de la estrella concretamente y que ha sido inaugurado oficiosamente con motivo de este segundo play-off final del campeonato de España. Es en la natación Barcelona quien lleva la pelota en estos momentos ante la portería defendida por el internacional Mariano Moya, el portero que defiende al Canoe. Empate a uno en el marcador cuando se llevan, se va a cumplir los 11 minutos de juego. Es el segundo periodo, el primero finalizó con 1-0 parcial para el Canoe, empató en directo. Les hemos ofrecido el empate conseguido por Jordi Carmona, el capitán de natación Barcelona y así está el marcador entre estos dos equipos, entre Canoe y Barcelona. El Canoe que tiene un buen número de aficionados apoyándolos en las gradas de este estadio de natación que, os repetimos una vez más, va a albergar la competición. En concreto, esta piscina desde donde les hablamos va a albergar la competición de natación sincronizada en el curso de los campeonatos del mundo que se traerán aquí en Madrid el próximo mes de agosto. Muchas gracias José Ruiz por tu información desde Madrid.